Y hasta ahora vamos de inmediato a las calles de la ciudad, a los lugares donde van a votar mañana los chilenos. El presidente del Consejo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, se encuentra a esta hora evaluando lo que ha sido la constitución de las mesas. Ya vemos a Dani Linares que lo acompaña en esa actividad. ¿Cómo te va, Dani? Buenas tardes. ¿Qué tal, Davor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, queda muy poquito ya para que comience el proceso del plebiscito, pero en el extranjero, la primera mesa para chilenos o chilenas en Oakland se va a abrir en cerca de 20 minutos más, donde va a tener la posibilidad, un compatriota, de iniciar este proceso que se va a extender aquí en nuestro territorio durante toda la jornada del día domingo. Desde las 8 de la mañana las mesas van a estar abiertas hasta las 20 horas, por eso ya están aquí, por ejemplo, los vocales, constituyendo estas mesas. Todos los que han sido nominados como vocales de mesa están recibiendo una capacitación especial durante esta jornada, sobre todo lo que tiene que ver con la inclusión, que permitan a las personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, que se puedan acercar a sus locales de votación sin mayores inconvenientes. Eso es lo que se busca con estas capacitaciones a los vocales de mesa. Vamos a mostrar un poquito lo que está pasando aquí en el INSUCO, una sede de votación importante de la región metropolitana, quizás icónico, de Santiago, donde se está realizando esta capacitación. Se está hablando con todos los vocales, con todos los representantes de la sociedad civil también respecto a un avance que va a tener este plebiscito nacional, que tiene que ver con la ley de identidad de género, que ya está en vigencia. Vamos a acercar un poquito a ver, Patricio, si nos puedes acompañar un minutito, Patricio, ¿qué tal? Estamos en vivo. Vamos a acercarnos aquí a la sombra, me quedemos bien. Con este avance decía yo, Patricio, que tiene este plebiscito para la gente de la diversidad sexual, que va a poder acercarse, ser parte sin ninguna diferencia con otro chileno o chilena. Sí, bueno, nosotros nos dimos cuenta, cuando cerramos el padrón electoral para el plebiscito del 26 de abril, que había el orden de 2.000 personas que habían hecho su cambio de sexo registral, pero como la ley salió después del cierre del padrón, no era posible que esto apareciera registrado en el padrón. La posposición nos permitió que en 1870 estas personas pudieran, en definitiva, hacer el cambio, y aparece con su sexo registral, y lo mismo con su nombre. Creemos que un gran avance, porque no van a tener mayor inconveniente, pero sin duda hay personas que quedaron fuera de esto, por los plazos del cierre del padrón del 6 de junio, porque están haciendo ahora sus trámites, y para eso hicimos este protocolo, que los trata con dignidad, y que les evita lo que muchas veces han tenido que sufrir en elecciones anteriores. El punto principal que se busca recordar en la exposición, ante el otro, de su situación, de poder recordar su identidad, su privacidad también, y es por eso que se le entrega esa información a los vocales, pero sin identidad, ¿no? Así es. No, porque además la ley exige confidencialidad en el caso de los cambios de sexo, de cambio registral, digamos, de nombre. Un proceso que va a comenzar en minutos más, ¿no? En Oakland ya se abre una mesa, ¿no? Sí, ya se está por abrir una mesa en 12... No, yo tengo un poco levantado, en 15 minutos, probablemente. Bueno, para que pueda acompañar al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alemán, que van a conectar en videoconferencia con Oakland, precisamente, para poder dar ese saludo a quienes están siendo parte del plebiscito nacional, desde fuera de nuestro territorio, y así va a comenzar a ocurrir en diferentes lugares. Va a haber mañana un balance por parte del servicio electoral de lo que ha ocurrido en el extranjero. La primera información que vamos a conocer oficial por parte del CERVEL a eso de las 8 de la noche será, precisamente, de las mesas en el 9, 9 y media, se espera el primer balance de lo ocurrido en el territorio nacional, ya con información y porcentajes bastante consolidados de lo que se ha podido recabar durante la jornada. Va a depender, por cierto, de la velocidad de procesamiento de los datos para ver más o menos a qué hora se puede tener ya el resultado concluyente de la pregunta, que se le va a hacer a 14 millones de chilenos si aprueban o rechazan el redactar una nueva constitución y cuál va a ser el organismo para poder llevar a cabo aquella redacción de esta carta fundamental. Pero volviendo al punto de que nos convoca en esta jornada y que tiene que ver con la inclusión de poder dar garantías a todas las personas con discapacidades físicas que puedan acceder a los locales de votación con el voto asistido, también a quienes son parte de la diversidad sexual, que no sean sometidos a algún cuestionamiento de su identidad, por ejemplo, en la fila. Esos son los avances que ha hecho el CERVEL durante todo este proceso de preparación en lo que va quedando previo al plebiscito, entendiendo que en algunos minutos más ya comienzan los chilenos a sufragar en el exterior. Sí, Dani, ¿cómo se ve la actividad de constitución de mesas ahí en el INSUCO? Te lo pregunto porque esto ha sido un año muy complejo para poder conformar la mesa. De hecho, el CERVEL ha entregado las estadísticas y un 16% de las personas que fueron convocadas para ser vocal de mesa se excusó de alguna manera porque es adulto mayor o porque tiene algún tipo de problema, o simplemente porque tiene algún problema médico que podría incidir en que se contagie ese día. No sé cómo se está desarrollando esa actividad y se ha concurrido harta gente. Bastante gente, ya al menos de los que están convocados por la jornada de mañana. Recuerda que hay facilidades también para la constitución de las mesas. Incluso con el menos, la menor cantidad de personas establecidas normalmente se va a poder constituir una mesa en este plebiscito nacional debido precisamente a la situación sanitaria, entendiendo que se han dividido también las personas de los locales de votación, es decir, hay menos personas por cada una de las mesas, por ende se requiere una menor cantidad de vocales. Hay un porcentaje alto que se ha excusado de esta labor, pero que se ha podido ya capacitar a la gran mayoría y a esta hora se están presentando en todos los locales de votación en los 2.715 que hay en todo el territorio quienes han sido designados para aquella labor y esperemos que mañana también estén durante la mañana para la correcta apertura de las mesas a las 8 de la mañana para que comiencen ya a funcionar para todos los electores. Volvemos contigo más adelante. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes.